Lente Regional, noticias y opinión. Yo soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, Tributario, Gerencia de Proyectos, con un máster en Administración de Empresas y Liderazgo, amante del servicio social, luchadora incansable de la familia. Tengo mucha experiencia en el sector público y en el sector privado. Tuve la fortuna de ser gestora departamental hace dos años en mi departamento, logrando un premio y un reconocimiento de crianza amorosa en casa. Trabajé mucho por la niñez, nos hicieron este reconocimiento a nivel nacional, la primera dama de la nación. Soy luchadora incansable de la familia, mi lucha es por transformar nuestra sociedad, por reconstruir nuestro tejido social. ¿Cómo llega el departamento de Caquetá y qué puede esperar las comunidades en caso de ser elegida senadora? Bueno, tengo unos grandes amigos acá, está la concejal Estefanía del Partido Liberal, su esposo, son amigos, son familia, quieren presentarnos sus amigos. Ella está ahorita actualmente de presidenta del Consejo de Florencia, viene haciendo un gran trabajo y nosotros queremos apoyarla y queremos que de verdad preocuparnos por esta zona que ha sido siempre tan olvidada. Y hay una propuesta que tiene y que ha generado mucho revuelo en el país y es el cero cacho. ¿Cómo es esto? Mira, yo estoy muy preocupada por los altos índices de violencia de nuestro país. Yo como gestora departamental y de una estrategia de cero violencia, somos amor. Esta estrategia tenía cinco ejes en nuestro departamento y era cero consumo de drogas, cero mujeres maltratadas, cero niños abusados, cero violencia física y verbal y cero bullying y matoneo. Porque yo realmente estuvimos muy preocupada por la descomposición de nuestro tejido social. Cuando empezamos a visitar territorio nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos es el tema de la infidelidad o del cacho. Nos está dejando muchas víctimas, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, que no nos hemos dado cuenta. Y te voy a poner ejemplos pequeños para que me entiendas la problemática que tenemos. En todos los municipios tenemos casos. Colosó, municipio de Sucre, un señor presuntamente le es infiel a la señora, la señora calienta una olla de aceite y lo mata. A la señora la condenan a 27 años de cárcel. San Onofre, municipio de Sucre, la señora presuntamente le es infiel al señor, está embarazada y el señor con un machete mata a la señora y pues obviamente al bebé. Hemos hecho un recorrido por todo el país. Tengo un caso muy fuerte de Kennedy en Bogotá. El señor se da cuenta que presuntamente la señora le está siendo infiel y la venganza del señor fue matar el hijo. Esto nos está generando mucha violencia, nos está dejando muchas víctimas, pero además, ¿cómo está la familia? ¿Qué está pasando en las familias? ¿Cómo queda un niño en su casa deprimido por las peleas de sus papás, por la infidelidad, por las borracheras, por las drogas? Entonces, la apuesta mía va a reconstruir nuestro tejido social, a hacer una gran reforma a la educación que permita cambiar la cultura ciudadana de violencia en amor. Y por eso tenemos el tema del cero cacho, que pareciera chistoso, pero yo creo que si nosotros miramos el trasfondo de esto, es que tenemos un gran problema de salud mental, que no nos estamos dando cuenta y todo nace en la familia. Por eso tenemos que hacer familias fuertes, capaces de dar amor, capaces de enseñar en valores, de paciencia, de perdón. Tenemos que volver a educarnos. En Colombia se firmaron los acuerdos de paz, pero tenemos paz, tenemos una cátedra de paz, pero ha servido. Bueno, realmente yo estoy muy preocupada por lo que está pasando. Tenemos que hacer entornos protectores, fomentar la crianza amorosa en casa y en las familias. Y esa es nuestra gran apuesta. Hacer una gran reforma a la educación para reconstruir nuestro tejido social. Bueno, y ya Florencia, ¿cómo la han tratado? ¿Cómo le ha ido a las reuniones que ha asistido? Muy bien, mucho cariño, no conocía la zona, me parece súper agradable el clima, la biodiversidad, muy bonito. La verdad es que nos hemos sentido como en casa, tienen unos muy buenos anfitriones. Yo quiero pues darle las gracias, me he sentido muy bien. Ahora ya se va con un compromiso con este departamento. Claro que sí, y la idea es trabajar de la mano con gente que quiera ayudarnos en este proyecto. Y yo creo que aquí tenemos dos lideresas, digámoslo así, está la concejal Estefanía, la concejal Heidi, que están dispuestas también a darlo todo por este departamento y la idea es que trabajemos juntos. Y lo importante en este caso es la pedagogía. Karina Espinosa en el tarjeto nos va a aparecer, número y el partido. Mi nombre es L8, Partido Liberal Número 8. Yo quiero hacer algo de recordación con el Chavo del 8. Los que nos hemos visto el Chavo del 8, Partido Liberal, los que nos están observando, que se acuerden de este chalequito rojo, que vamos por el Partido Liberal Número 8. Muchas gracias por escucharnos. Yo quiero ser la voz social de Colombia, quiero reconstruir nuestro tejido social y espero que me den su voto de confianza. Muchas gracias a la abogada Karina Espinosa, candidata al Senado de la República, que ha llegado al departamento del Caquetá para conocer a las comunidades y también adquirir un compromiso para que en caso de llegar al Congreso de la República, trabajar por esta zona del sur del país. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Lente Regional Noticias y Opinión